Hola familia, muy buenos días, ¿cómo están? Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana de domingo y comenzar a recorrer con nosotras un programa padrísimo. Bienvenidos, Karo, muy buenos días. Buenos días y pues hoy deseamos para todos ustedes lo mejor, que todo lo que ocurra este día sea para crecer, para mejorar, para aprender y ser feliz con lo que venga. Por eso en tu día colaboramos para estar de buen humor y también muy positivo. Claro, nos encanta iniciar este programa con buenas noticias. Esos motivos que tenemos para dar gracias, para alegrarnos y para saber que sí hay cosas buenas que están sucediendo en Durango y en el mundo. Así que de esta manera damos paso al punto central de la semana e iniciamos con la mejor programación y los mejores momentos de tu día. ¡Adelante! ¿Alguna vez imaginaste poder apreciar el cuerpo humano y el universo que existe dentro de él? ¿Conocer sobre sus órganos, cartílagos, huesos, musculatura en cadáveres reales? Pues hoy en tu día te invitamos a conocer la exposición Our Body, el universo dentro, una exposición internacional que puedes encontrar en nuestro estado dentro del Museo Francisco Villa. Esta exposición es una exhibición fascinante, ingeniosa, educativa, apropiada para todas las edades, que revela los misterios de la anatomía humana a través del cuerpo y órganos humanos reales y la cual fue diseñada para dar mayor visión de nuestro organismo. Así, por medio de este extraordinario recorrido, podremos observar vasos sanguíneos, nervios, músculos, órganos como el corazón, el cerebro, el hígado y aprender cómo funcionan los sistemas del cuerpo humano. El objetivo fundamental de esta interesante exhibición es concientizar a través de 200 muestras sobre los daños que provocamos a nuestro cuerpo a través de la presentación de miembros dañados por exceso del consumo del cigarro, alcohol y drogas, por accidentes y otros deterioros a causa de enfermedades, así como mostrar la importancia del cuidado y el respeto hacia el mismo. ArcBody facilita la maravilla de conocer lo fascinante, grandioso y poderoso que es el organismo humano. No dejes pasar la oportunidad de poder apreciar esta exhibición, la cual permanecerá hasta el día 22 de febrero dentro del Museo Francisco Villa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!